Hagamos algo para todos, hagamos algo juntos. Hey, yo soy Oliver Santos, sean todos bienvenidos a Mecha Radio. Sean todos bienvenidos a Mecha Radio. Mi nombre es Oliver Santos y este es el único programa que está dedicado al arte, a la cultura. Aquí no se habla ni de chisme, ni de farándula, ni de política. Solamente arte, buena música y todo un público que sigue a Mecha Radio y que sigue a Oliver Santos y está dispuesto a disfrutar y sobre todo aprender. Vamos a aprender. La noche de hoy, martes, tengo algo distinto. Hoy tengo una trivia. Quiero saber qué tan conocedores son las personas que escuchan este programa. Vayan anotando el número de teléfono porque quiero saber si ustedes tienen un buen oído y pueden detectar qué canción es esta que yo les voy a poner. Yo les voy a poner una canción que otro artista dominicano hizo y quiero que ustedes me digan cuál fue ese artista dominicano y cuál fue la canción que él hizo. A ver si ustedes la reconocen. Para mí es muy obvio porque obviamente ya yo he investigado todos estos temas, pero me gustaría saber, así como a manera de sondeo, de si ustedes tienen la capacidad de saber qué canción es esta. Así que por favor anoten el siguiente número de teléfono. 809-472-4494. Repito. 809-472-4494. Y ojo, ese no es el contenido del programa de esta noche, pero quiero aprovechar y que ustedes hagan, escuchen la canción y me digan si ustedes saben cuál es esta canción. Vamos a ver si ustedes tienen la capacidad de interpretar quién es el artista dominicano que hizo una adaptación de Lea Lignasi, ese es el nombre que tiene, de Dede Priscila. Eso es música que viene desde África. Vamos a ver si ustedes conocen esta canción que dice así. Atención producción por lo copyright, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál es esa canción que hizo un artista dominicano basado en esa que les mostré ahí, que fue creada en 1982? Recuerden que pueden llamar al 809-472-4494. Yo quiero que ustedes me digan, a ver si están en esto la gente de Mecha Radio. Vamos a ver qué dice la gente. ¿A lo buenas? Sí. Sí, buenas. Sí. Esa debe de ser la de Juan Luis. Voy a pedir mi mano. ¿Qué? ¿Tú crees? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es esa. A ver si tú tienes razón. Suena parecido. Vamos a ver. ¿Cómo se llama Luis? Me suena. Cuidado, cuidado. Aló, buenas. Aló. 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 Ey. ¿Qué tal? Ya me lo dijo. Esa es la de Juan Luis Guerra. ¿Ese es de Juan Luis Guerra? Sí, sí. Me duda. Ah, bueno. Ahí está. Vamos a ver qué dice la gente. Aló, buenas. ¿Cuál canción es esa? Aló, buenas. ¿Cuál canción es esa? El maestro Guillao le ha dado un par de cositas así cuando las cosas eran análogas. Cuando lo viste. Que uno no sabía. Un par de fusiles así. Ajá, ajá. Y muchas cosas de para allá. Ay. Guillao. Y que uno lobo. Ajá. Sí, es que no vi internet, tú sabes, tú sabes. Aló, buenas. ¿Sí? Aló, buenas. Hola. Hola. Dígame. Juan Luis Guerra. Sí. Ah, bueno. Ahí está. Su voto es Juan Luis Guerra. Aló, buenas. ¿Y usted? Aló, buenas. ¿Qué es lo que puede bajar el radio, por favor? Sí, escúchame. Ajá. Pero esto es inevitable de Juan Luis Guerra. Eso es Juan Luis Guerra que le hizo una adaptación a esa canción de 1982, dice usted. Así. Bueno, ahí está. Ahora, vamos a ver, voy a tomar esta última y voy a ponerle otra trivia, a ver si saben, porque esa va a estar más difícil. Así que presten atención, que veo que están activos. Aló, buenas. ¿Qué es lo que pasa? Aló. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Eso es Juan Luis que hizo esa adaptación. Esa adaptación me suena igual que algunas canciones de Ricardo Montaner también, que adaptó música italiana. Sí, es correcto. Montaner acabó con Italia. Ahí está. Qué bueno que el público de Mecha Radio es mucho más culto, me parece, y tiene un oído más afinado. Ahora, esa canción que ustedes escucharon ahí, que es de The Priscila, que fue en 1982 que la sacaron. Perdón si esa no es la pronunciación correcta, pero es un nombre africano. Esa está fácil, porque esa es a pedir mi mano de Juan Luis Guerra. Yo lo que quiero es que ustedes me digan esta, que es un poquito más difícil. Por favor, presten atención, toda la gente que esté escuchando aquí en Mecha Radio. Esa canción que les voy a poner ahora. Y díganme, por favor, si ustedes saben cuál es esta. Vamos a escucharla. Y recuerden que pueden llamar al 809-472-4494. Vamos a escucharla. Y que sean ustedes que me digan cuál canción es esta. Pero quiero el nombre de la canción. Vamos a ver qué dicen ustedes. Atención producción, vamos arriba. ¿A qué canción les suena a ustedes esa canción ahí? No sé, como que me dio como un déjà vu a mí, como un ataque de déjà vu. 809-472-4494. Esto es Mecha Radio con Oliver Santos. Vamos a aprender. Quiero saber si ustedes tienen la capacidad. Esto es una trivia para que aprendamos todos. A ver si ustedes saben a qué canción es que suena esta. Porque a mí me dio como un déjà vu ahí. No sé, vamos a ver qué dice la gente. Si la gente que sigue Oliver Santos sabe de qué estamos hablando. A lo buenas. A lo buenas. A lo buenas. A lo buenas. ¿Qué? Pero a mí me dice un déjà vu como al corto de la vida, esa guitarra por abajo, no sé. ¿Te suena como el corto de la vida por abajo? Yo, oye, no digo a alguien que se va a guitarra por abajo. Vamos, vamos, vamos a, escúchame, para que te tranquilo. Vamos a ver un chingo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. A lo buenas. ¿Qué dice la gente? A lo buenas. A lo. A lo. A lo. Va al radio, please. ¿Qué tal? Esto es Loma de Cayena, de Juan Luis y Vicente. Espérate, baja el radio, ok. Tú dices que eso es Loma de Cayena. Sí. Mira, te guayaste, pero sí es del maestro. Es del maestro, sí, sí, pero no es Loma de Cayena. Te digo que vamos a ver si otro oyente la pega, pero sí es de Juan Luis. O sea, tú estás medio bien. ¿Está bien? Ok. Ok, vamos a ver qué dice la gente. A lo buenas. A lo buenas. ¿Puede bajar el radio, por favor? A lo buenas. Ey, ¿qué es lo qué? Esa es de Juan Luis Guerra. ¿Cuál canción? El oyente primero. ¿Pero cuál canción es esa? A ver. El costo de la vida. El costo de la vida, dice usted, que es esa canción. Sí. Ok, ahí está. Él dice que es el costo de la vida de Juan Luis Guerra. Vamos a ver qué dice esta llamada. A lo buenas. A lo buenas. Sí, buenas. Ey. Sí, el costo de la vida. El costo de la vida de Juan Luis Guerra. Sí, claro que sí. Sí, sí. O sea, que el maestro hizo su adaptacióncita también. Sí, claro que sí. Bueno, ahí está. O sea, mira cómo se ríe la gente porque es medio difícil. Pero sí, realmente. Ahora, yo le voy a decir algo. Si ustedes me adivinan esta, si ustedes me adivinan esta, ahí que yo voy a decir que ustedes son duros porque esta poca gente va a saber cuál. Fíjense cómo yo le he ido subiendo el nivel y el nivel y el nivel. Y cada vez se la pongo más difícil. Vamos a aprender. Pero si ustedes me averiguan esta, si ustedes me dicen cuál es esta canción con nombre y apellido, me dicen, mira, esa la canta fulano y se llama tal canción. Ustedes son duros. 809-474-44, 472, perdón, 4494. Vamos a escuchar la canción y sean ustedes quienes me van a decir si esa canción la conocen o no la conocen. Vamos a ponerle un poquito y ustedes me van a decir, vamos a ver si ustedes son duros. Vamos a ver qué es lo que con ustedes. Vamos a ver. Ustedes no saben cuál es la canción. Ustedes no saben, esa canción se llama Viví de Papá Güemba. Papá Güemba es un artista africano que hizo esa canción. No sé, pero yo siento como un pequeño déjà vu, como que yo la he escuchado antes, pero veo que ustedes como que se agacharon ahí, como que no saben quién es que canta esa canción. ¿Cuál es el artista dominicano que canta esa canción y cómo se llama? Parece que ustedes no saben. Vamos a ver qué dice la gente. A lo buenas. A lo buenas. Hola. Hola. ¿Me sabe cómo? ¿Puede bajar el radio, por favor, y me excusa? Se me olvidó, pero creo que... Viviré... Ay, ay. Veo. Ay. Porque en verdad, ese le llamó. Bueno, vamos a ver qué dice la demás persona. Vamos a ver. Dice que le suena como a Viviré. Vamos a ver. Alo. No. ¿Sí? Viviré de Juan Luis Guerra. Viviré de Juan Luis Guerra. Viviré de Juan Luis Guerra. Ok. Esa es la suya, Viviré. ¿Usted piensa que Viviré de Juan Luis Guerra? Sí. ¿Y cómo dice la Viviré de Juan Luis Guerra? Eh, dice... Vamos a ver. Dice de que viviré... Esa misma. Siempre enamorado de ella. Esa. Ahí está. Ahí está. ¿Aló, buenas? ¿Aló? A mí me suena como que es Michelle el Buenón. ¿Como de Michelle el Buenón? Sí. Acuérdate que Michelle el Buenón era merenguero. Sí, sí. Sí, pero... Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias. Esta canción... Esta canción, como dijeron algunos radioescuchas... La canción que utilizó Juan Luis Guerra, que tomó como inspiración, para escribir Viviré. La canción Viviré de Juan Luis Guerra está inspirada en Viviré de Papagüemba, que es de África. Ahí está igualito. Es literalmente la misma melodía. ¿Y por qué traigo esa colación? No para desprestigiar al maestro Juan Luis Guerra, que yo le he dado toda su flora y toda la que se merece. Y creo que la dimensión de Juan Luis Guerra todavía la gente no la reconoce. Pero sí para que sepan que es normal que todos los artistas tengan influencias de otros artistas. Es total y absolutamente válido. ¿Aló, buenas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hey? Dímelo, dímelo, Oliver. Hey, ¿cómo estamos, hermano? Gracias a Dios, bien. Esperamos que allá en cabina todos estén súper bien en el edificio. Así es, gracias, hermano. Pues definitivamente tú lo acabas de decir. Es Viviré de Juan Luis Guerra. Es una fiel adaptación al género y al ritmo que tiene. ¿Y qué usted cree sobre que un maestro como Juan Luis Guerra haga sus adaptaciones? ¿Qué usted opina de eso? Bueno, hacer un covercito, una versión Madeleine República Dominicana no nos cae mal. Porque ya sabemos muy bien que el maestro tiene capacidad sobrada para hacer cualquier colección de 10, 15, 20, 30 álbumes. Salido de la pluma, de su tinta y de su cuaderno, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa es como la acotación que a mí también me gustaría hacer, al igual que usted. De que en el caso de Juan Luis, las adaptaciones son excepciones. Porque Juan Luis Guerra es tremendo cantautor. Y cuando él adapta una canción es una de cada 100 porque él escribe, ¿me entiendes? Es una de cada 100 porque el maestro lo escucha. Él tiene un oído finísimo, ¿verdad? Lo tiene desarrollado porque el maestro viene desde allá, de... De Berkeley. De Berkeley. Entonces, el tipo tiene capacidad para hacer cualquier cosa afuera del planeta. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esos ritmos jocosos que se sienten simpáticos, él dirá, bueno, pues yo voy a hacer una versión dominicana. De cada 200 canciones, él hace un cover. Sí, ahí está. Ahí está. Muy buena llamada. Yo estoy de acuerdo. Es válido. Eso es un buen ejemplo. Ojalá y sirva de inspiración para Michel el Buenón. Que básicamente es al revés. Él, si hay 100, el 99 son adaptaciones. Y una, quizá la escribió en una servilleta ahí rápido. Así, esa fue la que él grabó. Pero por lo general no es así. Entonces, ya entrando en materia de cuál es el tema que vamos a tratar la noche de hoy. Siempre recordándoles que nosotros los jueves hacemos lo que se llama un hisopo. Donde tenemos un talento que viene a cabina y se entrevista. Y a la vez hace música en vivo. Y la semana pasada nos dieron la oportunidad de que estuviera con nosotros Al Hadaki. Ya ese video está editado. Está en YouTube y lo vamos a publicar mañana. Así les digo, hasta ahora yo creo que es el mejor hisopo que hemos hecho. Y que mucha gente se va a limpiar los oídos con ese trabajo que hizo Al Hadaki. Ahora, dicho esto, la noche de hoy vamos a hacer un versus. Ya que mañana tenemos hisopo, como les dije. Y vamos a tener incluso público en vivo. Hemos invitado a alguno de ustedes. Recuerden que pueden ver todo lo que está aconteciendo acá en cabina. Directamente por YouTube en el canal de Kaku 94.5. Y todos los videos luego se editan y suben al canal de Mecha Radio. Y suben al perfil de Instagram de Mecha Radio. O sea que hay muchas formas de usted consumir el programa de manera digital. La noche de hoy vamos a tener un versus que yo creo que puede ser un poquito controversial. Pero me gustaría que todos participen. Así que por favor, como siempre, tengan a mano el teléfono al 809-472-4494. Atención producción que voy a poner una musiquita. Oigan el versus que tenemos la noche de hoy. Es entre estos dos artistas que vienen de la misma familia. Pero se separaron en el camino y suenan distintos. La noche de hoy el versus es entre los hermanos Rosario y el señor Toño Rosario. Que no es lo mismo. Ay, ay, ay. Entonces vamos a ver. Para ti, ¿quién es la mejor agrupación de merengue? Los hermanos Rosario o Toño Rosario. ¿Quiénes son los verdaderos merengueros? Los hermanos Rosario o Toño Rosario. 809-472-4494. Esto es Mecha Radio. Estamos listos para contar los votos. No es lo mismo los hermanos Rosario que Toño Rosario. Para que no vengan. No es lo mismo. Vamos arriba. ¡Halo! Vamos arriba. ¡Halo! Sí, buena. Yo creo que Toño Rosario en tarima se lo lleva. Toño se lo lleva en tarima a los hermanos Rosario. Sí, porque los hermanos Rosario son buenos por ese repertorio de Toño. No hay que hablar mucho. Ay, ahí está. Que nadie puede con el repertorio de Toño. ¡Halo, buenas! Buenas, Oliver. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted, hermano? Buenas. Voy a decir algo contradictorio. Dígale. Como agrupación, como agrupación, los hermanos, hermanos Rosario, excelente. Ok. Pero a mí me gusta más Toño. Entonces, ¿su voto para quién? Oh, para Toño. Ahí está. Gracias. ¡Halo, buenas! ¡Halo, buenas! Sí. Hola. Sí, con los hermanos Rosario se goza más, se baila más. Ok. Toño ya últimamente lo que está emociando. Ok. O sea, ¿su voto es para los hermanos Rosario? Sí, señor. Ahí está. Gracias por llamar. ¡Halo, buenas! ¡Halo, buenas! ¡Halo, buenas! Eh, con los Rosario se baila más, pero para una escuchada y música buena, Toño. Ya voy con Toño. Tú dices que con los Rosarios se goza más en una fiesta, pero para uno escucharlo en su casa es mejor Toño. Eso es lo que usted dice, ¿verdad? Ahí está. Entonces, su voto, vamos a dárselo a Toño. Entonces, 809-472-4494, estamos viendo la noche de hoy, martes, 26 de marzo, quién es la mejor agrupación de merengue entre los hermanos Rosario y Toño Rosario, que no es lo mismo. No es el mismo repertorio, no son los mismos músicos en vivo, son dos feelings totalmente distintos, diferentes, y la gente tiene su preferencia. Entonces, entre Toño Rosario y los hermanos Rosario, ¿cuál tú consideras que es la mejor agrupación de merengue? 809-472-4494, estás escuchando Mecha Radio con Oliver Santos, y eso es lo que queremos investigar, conocer esta noche. ¿Cuál es la mejor agrupación de merengue? Vamos a escuchar un poquito, a ver si la gente se refresca. Atención producción, vamos a poner un bloque de música para que la gente recuerde estas dos agrupaciones. Este bloque de música va a durar como un minuto, pero ustedes se van a refrescar y van a saber exactamente por qué el sonido de ellos es tan distinto. Vamos a ver. En mi vida yo no decidí. Toño Rosario versus los hermanos Rosario, ¿cuál es la mejor agrupación de merengue? 809-472-4494, queremos escuchar tu voz. El panel se está llenando de llamadas de personas que quieren expresarse y elegir entre Toño Rosario y los hermanos Rosario. Hasta ahora lo que siento, lo que he visto es que hay gente que dicen que los hermanos Rosario como que tocan mejor en vivo, pero que para sentarse y escuchar como que Toño es mejor. Eso es lo que parece. Vamos a ver qué dice la gente en la calle. A los buenas. Mi voto va igual. ¿Para quién va? Toño Rosario. ¿Por qué Toño Rosario y no los hermanos Rosario? Por lo que mismo que tú acabas de decir, por su forma de cantar. Ok, ¿te gusta más Toño? ¿Tú te lo disfrutas más? Hasta me lo disfruto más cantando, los hermanos Rosario son como más a nivel de orquesta. Ah, ahí está. Muchas gracias por su llamada. A los buenas. Buenas. Hey. Buenas. Los hermanos Rosario. ¿Los hermanos Rosario? Sí, mi hermano. Trayectoria, trayectoria. Trayectoria. ¿Y Toño? Eh, Toño es bueno, porque el Toño no es un machismo, pero los hermanos Rosario, el final. Bueno, ahí está su voto para los hermanos Rosario. A los buenas. Si usted escucha a los dos en vivo, a Rafa y a Toño, usted va a ver la diferencia. Rafa Rosario mantiene su timbre de voz igualito, bien alto. Ok. O sea que es incomparable. ¿Y Toño, qué pasa con Toño en vivo? Toño Rosario ya es muy live, muy jevito, entonces ahora se ha dedicado a vocear y escupir el micrófono. Bueno, ahí está. Ya varias personas han dicho que Toño se ha dedicado a vocear y a escupir el micrófono. No, pero señores, pero Toño también tiene su flow. 809-472-4494. Producción, ¿cómo va la votación? Estamos 3-4 ganando Toño Rosario. O sea, 4-3 ganando Toño Rosario. Y al parecer, esta va a ser un versus muy reñido. Hay gente que le gusta como suena la agrupación de los hermanos Rosario. Y hay otras personas que prefieren las canciones, el repertorio de Toño Rosario. Es como que Toño tiene mejores canciones, pero los hermanos Rosario tienen mejor agrupación. Es lo que parece ser, como que tocan mejor en vivo. Pero esos son ustedes los que van a votar y van a decidir cuál es el mejor, como agrupación de merengue, cuál es la mejor. 809-472-4494. Estás escuchando a Mecha Radio con Oliver Santos. Vamos a aprender. Estamos aquí viendo el panel de llamadas bien full. Y vamos a coger algunas llamadas para ver qué es lo que piensa la gente. Ahora, pero ¿por qué hacerle caso a un tal Oliver Santos? ¿Qué es lo que se cree Oliver Santos? El Agustín Laje del Arte. ¿Oye? Quele de la música. ¿Qué? El Milei de la cultura. ¿Oye? Oliver Santos. ¡Guau! Pero está muy fuerte, Oliver Santos. 809-472-4494. ¿Quién es la mejor agrupación? ¿Cuál es la mejor agrupación de merengue? Entre los hermanos Rosario, Otoño Rosario, El Cuquito, El Galáctico. Yari, Yari, Yari. ¡Aló! Buenas. ¿Aló? Buenas tardes, Oliver. ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Hay que hacer una división con relación a lo que es Toño. Ok. El Toño de antes, cuando Carolina, todos esos temas que él tenía en las radios. No es el Toño de hoy. Ok. Cuando él estuvo junto con la orquesta de Los Rosarios, era un Toño inconfundible. No tenía cómo compararlo realmente. Ok. Pero después que él tomó la otra carrera, independientemente de lo que las personas puedan creer, los Rosarios siguen, como decía el amigo, con el mismo swing. Y es una llamada internacional desde New Jersey. Ay, desde New Jersey, la gente expresándose. Gracias por llamar, hermano. Parece que desde que Toño cogió el culiquitaca, se fue. ¿Aló? Buenas. Esa se cayó. 809-472-4494. Es el público desde Estados Unidos, República Dominicana, Europa. Veo llamadas con números de Japón. Wow. Estamos bien internacionales. Vamos a ver qué dice la gente en la calle. ¿Aló? Buenas. Buenas noches. Es definitivo. Los Rosarios son calidad. Son ejemplos de perseverancia, de consistencia. ¿Y Toño? Los Rosarios, el consumo de estupefacientes lo han deteriorado su calidad. Wow. Ahí está la gente diciendo que el consumo de estupefacientes del señor Toño Rosario le ha afectado su carrera, dice el oyente. ¿Aló? Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, hola. Mira una cosa, con el tema de Toño y de los Rosarios. Ajá, dale. Lo que pasa es que los Rosarios, o sea, es un equipo. O sea, Rafa sin los Rosarios se caen. Ok. Pero Toño es Toño solo. O sea, tú no podrías tocar Toño con cualquier lo que es. Y es Toño. Y es Toño, correcto. Así que me voy con Toño. Te va con Toño. Ese es su voto para Toño. Ok. Ahí está. Anote ese voto ahí para Toño Rosario. La gente dice que Toño puede llevar a la orquesta él solo, pero que Rafa, si le falta uno de los hermanos, se va a pique. Entonces, ¿cuánto estamos? 5 a 5. Tenemos un empate entre Rafa, Rafa Rosario, no. Los hermanos Rosario y Toño Rosario. ¿Cuál es la mejor agrupación de merengue? Hay gente que está diciendo que Toño es muy bueno, pero que después que empezó a cantar cierto tipo de música, como que ha ido en detrimento de su carrera. Y sin embargo, otros consideran que Toño es el verdadero artista de los hermanos Rosario. Eso es lo que dicen algunas personas. 809-472-4494. Estás escuchando Mecha Radio. Aquí solamente hablamos de arte, de cultura. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Alfonso Quiñones, un crítico de arte de renombre de la República Dominicana, sobre el trabajo que yo estoy haciendo aquí. A usted le está faltando el respeto a la cultura, al arte. Ah, bueno, pero como quiere malo. Aló, buenas. Aló. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Sí? ¿Me habla? Sí, habla, está en Mecha Radio con Oliver Santos. Ah, ok, sí. Ajá. Mi opinión es la siguiente. Los Rosarios son buenísimos, pero Toño es más bacano. ¿Toño es más bacano? Sí. Ah, bueno. Anoten ese voto, como que Toño es más bacano. A los buenas. ¿A los qué? Mecha a Rosario, Boca Chica, de este lado. ¿Qué es lo que, Boca Chica? Dime a ver. No, por ejemplo, te digo, eh... Los Rosarios son buenos, pero después de qué, después de qué? Después de Pepe, Rosario. Toño. Ah, sí, sí. Ese es el fuerte, ¿verdad? Claro, yo me voy con Toño, me voy con Toño. Ahí está. Boca Chica dice que su voto es para Toño Rosario, que Toño Rosario es el que la tiene. Y hasta ahora, ¿cómo va la puntuación? Equipo de producción, estamos acá contando, y está 6 a 5, ganando Toño Rosario. 809-472-4494, está muy reñida. De hecho, yo creo que esta está igual o más reñida que la de ayer. Cuando comparamos a Oscar Sarante versus Zacarías Ferreira, estuvo muy bueno la noche de ayer. Pero este de Toño versus los hermanos Rosario también está muy bueno y está muy cerrada. Parece que hay opiniones divididas sobre cuál es la mejor agrupación de merengue. Pero yo lo que quiero saber es cuál es la mejor agrupación entre ellos dos. Pueden llamar al 809-472-4494 desde cualquier parte del mundo. Y ahí su llamada entrará a Mecha Radio. Aquí tengo el panel lleno de llamadas. Y yo voy tomando llamadas para ver cómo se comporta la gente. ¿Qué opina la calle sobre este versus? ¡Cosa, tibia, compadre! Ah, bueno, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? 809-472-4494, queremos saber cuál es la mejor agrupación de merengue entre los hermanos Rosario y Toño Rosario. ¿Quién es el verdadero merenguero? ¿Quién es la verdadera orquesta de merengue? Vamos a poner un ratico ahí. Atención producción, vamos a poner un poquito para que la gente lo escuche y se familiarice con el tema de la noche de hoy. Y pueden llamar al 809-472-4494, Mecha Radio. ¡Aconsegando! ¡Aconsegando! Oye, ¿cómo entra esa pieza? 809-472-4494, ¿cuál es la mejor agrupación de merengue entre los hermanos Rosario y Toño Rosario? ¿Para quién es tu voto? ¿Cuál tú consideras que es superior? ¿Cuál es mejor, los hermanos Rosario o tu cuquito Toño el Galáctico? Yo creo que si nos vamos con personalidad, Toño tiene una muy buena ventaja. El tema es que hay gente que cuando vea a Toño vestido de cierta forma, como si fuera Lady Gaga, pues cuestionan sus méritos artísticos. Yo puedo decirles que realmente Toño tiene muy buen repertorio, tiene muy buen repertorio y tiene mucha trayectoria también. Recuerden también lo que Toño hizo con la producción que grabó en Puerto Rico y mucha gente se le olvida la cantidad de dinero que hizo Toño. Hubo un momento en el cual solamente estaba rompiendo Toño Rosario y duró un buen tiempo rompiendo. Entonces a veces no es bueno juzgar a los artistas por su etapa actual, sino por su trayectoria. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en Mechas Radio. 809-472-4494. ¿Cómo va la puntuación, producción? 6 a 5, ganando el señor Toño Rosario. Al parecer la gente es loca con Toño. Y los hermanos Rosario, de todas formas, siempre tienen muchísimas fiestas. Es como que los Rosarios siempre están bien. Ellos siempre están tocando, la orquesta siempre suena muy bien. Y son básicamente una institución. De hecho, el señor Juan Luis Guerra dice que los hermanos Rosario son los Rolling Stones del merengue. Haciendo referencia a que, aunque ellos tienen ya cierta edad, tienen como un espíritu muy joven y son como unos rockeros dentro del merengue. Es básicamente lo que quiere decir el señor Juan Luis Guerra. Vamos a tomar alguna llamada para seguir llevando la puntuación de cuál es la mejor agrupación de merengue entre Toño Rosario y los hermanos Rosario. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Toño Rosario es el mejor en tarima. ¿El mejor Toño en tarima? Sí, señor. Bueno, ahí está su voto. Aló, buenas. Aló. Aló. Esa se cayó. Las personas están diciendo que Toño Rosario es mejor en tarima. Yo creo que hay opiniones divididas porque hay personas que indican que los hermanos Rosario tienen una de las mejores orquestas en vivo. Quizás el comentario del caballero viene porque precisamente la personalidad y el carisma de Toño hace que conecte mucho con el público y él es muy dinámico en tarima. Quizás por eso se entiende para algunas personas que Toño Rosario es mejor en tarima. 809-472-4494 queremos saber aquí la noche de hoy en este programa. Mesa Radio. ¿Quién es la mejor agrupación de merengue? ¿Toño Rosario o los hermanos Rosario? Vamos a ponértela fácil. Si tú tuvieras que ir a un concierto y ambos conciertos cuestan lo mismo, ¿a cuál concierto tú vas? ¿Al de Toño Rosario o al de los hermanos Rosario? 809-472-4494. Ahí está la gente llamando. Al 809-472-4494. Si tú tienes aquí la opción de elegir de ir a un concierto de los hermanos Rosario o de Toño, ¿a cuál tú vas? Aló, buenas. ¿Aló? ¿Ey? ¿Sí? Sí. Buenas noches. Buenas. Definitivamente que con Toño Rosario. ¿Con Toño? ¿Por qué Toño? Haciendo un paréntesis de algunos comentarios que están diciendo que los Rosarios tienen una orquesta, no es mejor orquesta. Ok. Es un sonido diferente. Un sonido diferente. Tú recuerdas que Toño Rosario llegó a un punto cuando tenía mis tres trompetas, el mejor guitarrista todavía lo tiene, Leclerc. Toño Rosario en el intro duraba desde 35 hasta 58 minutos. ¿El intro de Toño Rosario? De Toño Rosario, Toño Solo. Incluso, tú recuerdas que ahí fue que salió el día el disco de Alegría. Ajá. Sí. Que se usaba para afinar, la orquesta usaba ese disco para afinar y el disco tuvo tanto contacto que duraba alrededor de 30 a 45 minutos. Y ahí fue que salió el disco de Alegría. Ah, pero mira que dato tan interesante. El disco de Alegría surgió de básicamente cuando los músicos estaban afinando. Afinando el instrumento. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que un instrumento entraba, hacía un solo. Ajá. Y eso permitía que el disco se prolongara. Ok. Y cuando entraban los trompetistas y el saxo, duraban 10 minutos nada más ellos afinando ese disco. Ah, pero mire. Y se le ocurrió a uno de ellos del grupo, en lo que hacía el intro, comenzó a cantar esa palabra. La palabra Alegría. Sí. Y eso se pegó. Eso fue un escándalo. Bueno, ahí está. Su voto es para Toño Rosario. Ahí estamos aprendiendo datos nuevos. Vamos a aprender. Me gusta eso porque yo comparto información con ustedes, trato de educar, pero a la vez también aprendo muchísimo. Mira, ese dato me lo voy a llevar de tarea para seguir investigando. De que la canción Alegría era una canción que utilizan los músicos para ir afinando sus instrumentos. Y con el relajito la canción gustó a la gente y conectó. 809-472-4494. Entre los hermanos Rosario y Toño Rosario, ¿cuál es la mejor agrupación de merengue? Es lo que queremos saber la noche de hoy. Usted no sabe de arte. Ah, bueno. 809-472-4494. Si te ponen a elegir ir a un solo concierto entre los hermanos Rosario o un concierto de Toño Rosario, ¿a cuál concierto tú vas? 809-472-4494. La gente está llamando. El panel está lleno de llamadas. Vamos a tomar unas cuantas para ver cómo va este versus, cómo va esta votación. Producción, ¿cómo va la votación? ¿Ocho? Ocho a cinco ganando Toño Rosario. O sea, no está tampoco tan desproporcionada. El resultado puede ir cambiando en la noche. Vamos a ver qué dice la gente en la calle. Aló, buenas. Aló. Aló. Hermano. Ey. Aquí van cuatro votos otra vez. ¿Cuatro votos para quién? No, yo voy a los Rosarios. Uno para los Rosarios. ¿Y los otros tres? Ah, no, pues yo también a los hermanos Rosarios. Ah, bueno. Hermano Rosario. ¿Cuál? Hermano Rosario. ¿Cuánto año? Bueno, ahí está. La familia entera. Cuatro votos para los hermanos Rosarios. La familia comunicándose en Mecha Radio. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas, buenas. Ey, hola. Sí, buenas, buenas. Ey, hola. Esa no vale, esa no vale, esa hermana pasada. Es verdad, no vale. ¿Y por qué? No, no vale. Toño, Toño, indudablemente Toño. Toño, Toño. ¿Por qué Toño en vez de los hermanos Rosarios? A ver. Realmente, yo que lo he vivido por dos veces hace, en estos dos par de meses. Ajá. Estaba con actividad de sonido. Ajá. Es indudablemente que Toño, esa orquesta, el sonido, la misma voz de Toño todavía es la misma de hace tiempo. O sea, que Toño en vivo, hay que darle su espacio a Toño cuando se trepa. Hay que darle su espacio a Toño. Bueno, ahí está. Un voto para Toño Rosario, en este caso es un técnico de sonido, el cual puede hacer testimonio de que dice que cuando Toño se trepa en una tarima, que hay que quitarse, porque Toño es increíble y suena muy bien. 809-472-4494. Vamos a ver qué dice la gente, qué dice la calle aquí en Mecha Radio con Oliver Santos. Aló, buenas. Aló. Oye, ¿cómo que el voto no vale? No, no, el voto vale, lo pusimos ahí. El voto de la familia, nosotros ya vamos todos los días. Sí, claro que sí que vale, ese voto vale. Cuente con eso, hermano. Claro que sí, esa es la familia de Mecha Radio ahí que se está comunicando. ¿Cómo va la puntuación, producción? 9 a 9. Tenemos un empate entre Toño Rosario y los hermanos Rosario. Vamos a ver si desempatamos eso, porque yo ya casi me tengo que ir, pero sí quiero saber cuál es la mejor agrupación de Merengue. 809-472-4494. Entre Toño Rosario y los hermanos Rosario, ¿cuál es la mejor agrupación de Merengue? Dímelo tú, porque es que yo tengo como una encrucijada aquí. Algunas personas me dicen que lo duro en vivo son los hermanos Rosario, otros me dicen que no, que el duro es Toño, otros me dicen que la personalidad es Toño. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Aló, buenas. Oliver. Ey. Hay una pregunta que me confundió. Dígame. ¿Cuál es la mejor orquesta y a cuál concierto yo iría? Para mí, mejor orquesta es Los Rosarios. Los Rosarios. Pero en fiesta en vivo, Toño es el mejor. De verdad que el sonido de Toño es una... O sea, una fiesta de Toño y Los Rosarios, los dos suenan muy bien, pero Toño es una cosa increíble. Pues entonces Toño es mejor en vivo. Sí, 100.000 veces. Bueno, ahí está su voto para Toño Rosario. Se desempata. Estamos 10 a 9, ganando Toño Rosario. Está muy reñida en esa encuesta, pero la gente dice, sigue dando testimonio de que Toño Rosario en vivo es muy duro. Parece que hay gente que ha ido a conciertos de Toño recientemente y están diciendo que Toño en vivo es demasiado fuerte. Aló, buenas. Aló. Aló. Sí, buenas. Mira, el voto sería para Toño. ¿Por qué para Toño? Porque el tipo no pierde su personalidad y la voz es igual. Y te quiero hacer una observación. Dígame. Que no des los números de los votos porque así se pone más emocionante. Además, se puede poner vicioso. Se puede poner... Que no des los números porque así uno ve y al final tú sabes quién gana un proceso. Tú lo dices así siempre. Ah, está ganando. O sea, como que no hay gusto. Lo que pasa es que así, por ejemplo, en este caso que estás reñida, la gente se emociona y dice, bueno, faltan pocos votos para definir. Tú sabes, pero sí entiendo tu punto. Ah, bueno. Es una observación. Hay algunos que, por ejemplo, cuando es al revés, que no es tan reñida, que es que le están dando una salsa, es mejor ni decirla. Ah, ok. Pero si estás reñida es bueno para que la gente se active y vote. ¿Cuál es tu voto? Para Toño. Para Toño. ¿Tú has escuchado a Toño Rosario en vivo? Claro que sí. Y Toño nunca fue aceitoso. Siempre iba a la tarima de la universidad. ¿A la tarima de la universidad? Ah, claro. Y se vacilaba full. ¿Cuál universidad? ¿La UAS? En APEC. En APEC. ¿Él iba a una tarima que había en APEC? Por detrás de APEC. Siempre armaban unos libros y estaba cogiendo clases. Ok. Y allá a las ocho estaba loca por salir de ahí porque se escuchaba la música. Ok. O sea que... ¿Y Toño tú consideras que es una persona humilde? Sí, realmente sí. ¿Has interactuado con el señor Toño? Sí, también, claro. ¿Y Toño es bien? ¿Bien? Sí, yo tengo fotos y todo. Él es chévere. Siempre nice. Ah, bueno. Ahí está su voto para Toño Rosario, un hombre del pueblo, dice ella. ¡A los buenas! ¿Aló? ¿Aló? ¿Se cayó esa? 809-472-4494. Ya casi nos vamos. Creemos tener una idea de cómo va la tendencia de la encuesta, pero el resultado parece que todavía puede ser cualquiera de los dos porque está muy reñida. Entre Toño Rosario y los hermanos Rosario, que no es lo mismo. ¡A los buenas! ¿Haló, buenas? ¿Haló, buenas? ¡Ey! ¿Haló, buenas? ¿Haló, buenas? ¿Puede bajar radio, por favor? Sí, ya. Ok, cuéntame. Mira, para mí sería Toño. ¿Toño? ¿Por qué Toño? La oportunidad de ver a las dos fiestas y ese estuvo muy bien, pero el carisma que da Toño en vivo es único. Tú dices que ha sido a ambas fiestas, pero que el sonido que hace Toño en vivo es único. Exacto, el carisma que él tiene. Ah, el carisma. Exacto, el ser como un pulpo, como tú dices, es único. Ahí está, otro voto para Toño Rosario. La gente dice que Toño tiene mucho carisma. Eso es para que ustedes vean lo que puede ser el carisma por un artista. Es el mismo caso de otras personas que son muy talentosas, pero para colmo tienen muchísimo carisma. Es el caso de Luis Miguel, por ejemplo. Uno de los mejores cantantes en español, pero el carisma lo ayuda muchísimo. Que si nos ponemos a comparar, quizá Cristian Castro cante incluso tonos más altos que Luis Miguel. Pero es que el carisma y ese ángel que tiene Luis Miguel, lamentablemente, no lo tiene Cristian Castro. Y por eso Luis Miguel le lleva cierta ventaja en cuanto a la popularidad. Pero volviendo al tema de los hermanos Rosario y Toño Rosario, ¿cómo va la encuesta producción? Me dice que está 12 a 9 ganando Toño Rosario. Toño Rosario está ganando, pero todavía hay tiempo de que los hermanos Rosario saquen cabeza. Así que pueden llamar al 809-472-4494. Recuerden que son básicamente dos leyendas de la música. Vamos a poner un pedacito, atención producción, para ver si ustedes se acuerdan de cuáles son estas agrupaciones y cuáles son los temas que cantan. A ver si se acuerdan. Dame un corte de llamada antes de entrar al corte. Toño Rosario, indudablemente. ¿Por qué Toño Rosario y no los hermanos Rosario? Bueno, es verdad que Toño es un showman, hermano. Es un showman. Toño llega, aprende la música, aprende el ambiente. Es un rockstar, una estrella de rock del merengue, Toño Rosario. Así es. Bueno. Y como dicen otros oyentes que han llamado, se mantienen intactos a pesar de los años. Entonces, ahí yo creo que hay una contradicción de que hay algunas personas que dicen que Toño, por un tema que él mismo ha reconocido de adicción y demás, como que ha sido muy afectado. Pero algunos oyentes están llamando y diciendo que Toño está cantando nítido. No, 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 no. Está lúcido, está igual. O sea, contándole el descuento de los años, porque la verdad que debe de ir bien avanzadito. Sí. Se ve muy bien y canta muy bien. Ahí está. La verdad que sí. Ahí está. Su voto es para Toño Rosario. Muchas gracias por llamar a Mecha Radio. El público está votando y dice que Toño Rosario, que es más humilde, que hace un tremendo show, que tiene mucho carisma. Pero y entonces, ¿y por qué los hermanos Rosario siempre están full de fieta? Full de fieta. Todos los años y todas las empresas, los hermanos Rosario para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Los hermanos Rosario. Eso es. Tienen décadas haciendo eso. 809-472-4494. Ya casi me voy. Entre los hermanos Rosario y Toño Rosario. A lo buenas. A lo buenas. A lo. A lo. A lo. A lo. Se cayó esa. 809-472-4494. Queremos saber quién es mejor entre Toño Rosario y los hermanos Rosario. Vamos a poner un cortecito. Atención producción. Es simplemente para que la gente se acuerde de quién es que estamos hablando. Porque quizás no se acuerda. Vamos a ver. Bueno, cuánto tablazo hay ahí entre los hermanos Rosario y Toño Rosario. Hay demasiados clásicos del merengue. Pero la noche de hoy necesitamos saber que la gente de la calle opine de cuál es la mejor agrupación de merengue. Entre Toño Rosario y los hermanos Rosario. Pueden llamar ahora mismo al 809-472-4494. La calle expresándose aquí en Mecha Radio. Vamos a ver qué dice la calle. A lo buenas. A lo buenas. A lo. Toño Rosario. ¿Por qué Toño Rosario? A ver. Porque suena mejor. ¿Tú lo has escuchado en vivo a Toño? Sí. ¿Cuál es tu canción favorita de Toño? Todas me gustan. Sí, pero Todas me gustan no es una canción de Toño. ¿Cuál es tu canción favorita de Toño? Dime una. Dime una. Porque. Yo no entiendo a estos fanáticos. A lo buenas. A lo. Hey. Ay. Ay, qué tablazo. Ay, 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 ay. El mejor. Toño. Ahí está, su voto es para Toño. A lo. Se cayó esa. A lo. Buenas. Aló. Buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Su voto es para Toño o los hermanos Rosario? Para Toño. ¿Por qué para Toño y no para los hermanos Rosario? Bueno, los dos son buenos. Ajá. Pero Toño tiene algo muy especial en esa tarina. ¿Qué es lo que tiene Toño? Oh, el melado. El melado. El melado que le gusta a la gente. Ah, bueno. Él es el que conecta con el público. Sí, él se ve odioso, tú sabes. Ajá. Pero en realidad él no es así. Es lo que es el reto complicado en su vida, pero él es bien con la gente. ¿Tú has interactuado con Toño alguna vez? Sí, sí. Pero hay mucha gente que dice como que se ha topado con Toño y que ha hablado con Toño. O sea, ¿y Toño anda así por la calle o qué? No, él es bien, él es bien. Yo una vez trabajaba en una empresa que vendía vehículos y él iba allá a comprar caros. Entonces, el equipo era un duro. Oye, me hablaba con todo el mundo, muy inaceptible. Ok. Es lo que es rock izquierda en su vida. O sea, que es muy recto, es muy recto. Y le gustan las cosas a la perfección. Ok, perfeccionista, Toño. Exactamente. Ah, para que ustedes vean, yo no me imaginaba eso, mira. Aló, buenas. Ey. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas. ¿Estoy llamando al programa? Sí, me echas radio con Oliver Santos. Ok, Toño Rosario. ¿Por qué Toño y no los hermanos Rosario? A ver. Toño Rosario. ¿Pero por qué él y no los hermanos Rosario? A ver. Bueno, Toño es un hombre que cuando sube al escenario es un hombre que hay que sacarlo de la parte. Ay. La canción Alegría fue cuando él sacó Te Conozco Bacalao, que fue por ahí como en eso de los 97 por ahí. Ajá. Eso fue un trueno, Alegría. Y se pegó Te Conozco Bacalao también. Ese mismo es Alegría, Te Conozco Bacalao, el mismo disco. Ah, sí, sí, el mismo disco. Sí, eso se pegó, dice usted. Claro, muchísimo. Ay, ay, ay. ¿Y Toño ha pegado canciones? Claro, claro. Toño, Toño, a la que era. Bueno, ahí está. Su voto es para Toño Rosario. Atención producción. ¿Cómo va la votación en Mecha Radio? ¿Cuál es la mejor orquesta de merengue? Vamos a ver cómo va. Diecisiete votos a nueve. Toño Rosario le está dando una pela a los hermanos y eso que él es él solo. Ya ustedes saben si Toño es duro. 809-472-4494. Para ti, ¿quién es mejor? ¿Toño Rosario o los hermanos Rosario? Y no estamos hablando de quién tiene más dinero, ni quién tiene más premio, ni cuál pegó más, ni quién anda mejor montado. No, no, no. La mejor agrupación de merengue. Usted sentase a escuchar y decir, esa es la mejor agrupación de merengue. ¿La tiene Toño Rosario o los hermanos Rosario? 809-472-4494. Estamos tomando las llamadas. El panel está lleno. Vamos a tomar unas últimas llamadas. Ya casi me tengo que ir. El helicóptero mío ya está aterrizando por ahí. Pero sí necesitamos tener una conclusión anoche de hoy. Aló, buenas. Aló. Buenas. Usted está manejando, ¿correcto, dama? Sí, así es. Escuché ahí la direccional. Para la izquierda, ¿verdad? Sí, sí. Mi voto es para Toño, por mucho, por mucho. ¿Pero por qué por mucho para Toño? ¿Qué pasa con los hermanos Rosario? Es que Toño es Toño, el cuquito galáctico. Y Rafa, entonces. Un espectáculo de artículo. ¿Y Rafa qué viene siendo, entonces? ¿Perdón? ¿Y Rafa Rosario qué viene siendo al lado de Toño, entonces? Rafa es el dueño del swing, pero Toño le lleva, le lleva millas, le lleva mucho. O sea, su voto es para Toño Rosario. Sí, por mucho. Ahí está. No solamente que votó por Toño Rosario, sino Toño Rosario por mucho. Como haciendo énfasis de que... 809-472-4494. ¿Quién tiene la mejor agrupación de merengue? Los hermanos Rosario o Toño Rosario. Bueno. Ya casi me voy, me voy ya para mi casa. Ahí está el helicóptero, me está despeinando. Ustedes saben que yo tengo el pelo largo ahora mismo. Y este helicóptero me está, pues, alterando el pelo. Pero aún así, ya casi estamos cerrando la votación. Aún hay tiempo de llamar al 809-472-4494. Entre los hermanos Rosario y Toño Rosario, ¿quién es mejor? Yo quiero que seas tú que me diga, yo quiero que seas tú que te expreses aquí en... Sobre cuál es la mejor orquesta de merengue entre los hermanos Rosario y Toño Rosario, que no es lo mismo. No es lo mismo ni es igual, como es el maestro. Aló, buenas. Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¿Su voto es para? Toño Rosario. ¿Por qué para Toño y no para los hermanos Rosario? Por la versatilidad que él tiene. Versatilidad de Toño Rosario. Sí, sí, se les dobla balada o merengue movido. Tiene más repertorio. ¿Es verdad, Toño Rosario tiene esta balada? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está su voto para Toño Rosario. Toño Rosario es la gente que se está expresando aquí en Mecha Radio. Y al parecer, yo ni he visto la puntuación, no he visto la pizarra, pero al parecer, Toño Rosario ha ganado este encuentro. Vamos a ver qué me dice el equipo de producción. ¿Cómo está la votación? 19 a 9 y el ganador fue Toño Rosario. Así que muchas gracias a todos los que participaron de este versus aquí en Mecha Radio. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y pueden seguirnos en YouTube. Y por igual, el canal de Kakú, donde se transmiten en vivo todos los días este programa, este encuentro con ustedes. Mañana tenemos música en vivo. Repito, mañana a partir de las 7 de la noche tendremos música en vivo en el hisopo de Mecha Radio. Un segmento donde se presentan artistas, algunos consagrados. Estuvimos con Al Hadaki la semana pasada. Y también artistas nuevos. Es tiempo ya de limpiar el panorama cultural y musical dominicano. Y el line-up que tenemos planificado de toda la gente que va a pasar por aquí, desde merenguero, hasta rockero, salsero, bachatero, músicos alternativos. De todo vamos a tener acá, pero siempre con el criterio de la calidad. Así que muchas gracias por escuchar a Mecha Radio. Mi nombre es Oliver Santos. Y nos vemos mañana por Kakú 94.5. ¡Gracias!